El año pasado fueron cerca de 450 personas las que se incursionan y trabajan en esta actividad. Igualmente en esta feria vamos a estar trabajando de la mano con la Dirección de Justicia Cívica, esperando contar como siempre con su apoyo, teniendo esa voluntad de muchos, de muchas personas que desean permutar sus faltas por horas de servicio, que van incursionadas a la feria, lavado general, lavado profundo, la limpieza del jardín, y eso lo vamos a incursionar como cada año. Es correcto, sí Mario, consideremos que son faltas administrativas, ya eso es cualquier falta que el juez determine, el juez cívico determine que puede ser permutado por horas de servicio comunitario, recordemos que va desde arresto, permutable con multa económica, o bien con horas de servicio comunitario, eso es lo importante, que no podemos dejar pasar a un lado, una actividad sumamente vital para nosotros, un proyecto que fue encaminado desde la gobernadora, ya bien consolidado con el presidente municipal, León Montañez, y que nos ha dado un muy buen resultado, a la fecha del año pasado finalizamos con casi 7 mil 500 personas que permutaron sus horas de arresto, y sin duda se ve un reflejo en una actividad reforzando a los compañeros, los principales guerreros de esta batalla son nuestros compañeros de recolección, nuestros barrenderos, nuestros jardineros, pero se suma este equipo de voluntarios que sin duda hacen la diferencia. Pues en la feria, el día más fuerte, más álgido, hasta casi 50 toneladas de basura en un solo día, en promedio de 20, 25 toneladas por día, pero bueno, estamos hablando de las 90 hectáreas, los hoteles, los negocios, los restaurantes, eso se acumula y generamos un aproximadamente de 25 toneladas por día, y los días más álgidos, hasta casi 50 le estamos pegando. Claro, son 300 personas las que se incursionan de forma directa a la Feria Nacional de San Marcos, más todo lo que regularmente se trabaja, las cuadrillas de recolección, el personal de alumbrado, el área de parques y jardines, de forma muy ordinaria, se trabajará, pero de forma extemporánea, son 300 personas las que se incursionan, que van y laboran durante la verbena abrileña, que son las tres semanas, recordemos que tenemos una semana y media de preferia, y posterior a ella una semana y media para regresar toda la normalidad, después de desinstalar los stands, los locales, todos los negocios, se restablece el servicio de forma regular, haciendo una limpieza general de todas las áreas.